Teotihuacán se presenta con una magnitud tan colosal que hace pensar que fue habitada por gigantes, tal como lo pensaron los primeros exploradores de California. Los mexicas, en cambio, pensaron inmediatamente en dioses, seres divinos que se reunieron en esta ciudad para crear la tierra, el cielo y la humanidad. A partir de entonces, el destino que le esperaría a Teotihuacán es el del misterio, porque no sabemos cuál era su nombre original, qué idioma hablaban sus habitantes, ni quién era su gobernante. Lo que creemos saber es una mezcla entre datos duros y especulación. Sus más de 20 kilómetros de extensión pudieron ser habitados por más de 70 mil personas, haciéndola la ciudad más grande de América en su época y la primera en ser diseñada de manera ortogonal. Su cultura fue tan influyente que llegó a lugares remotos, como Tikal en Guatemala o Copán en Honduras. Y tan persistente que trascendió el tiempo, al ser redescubierta por los mexicas 600 años después de su abandono. Los recurrentes hallazgos de sacrificios humanos hacen que la idea de los mexicas sea implausible. Teotihuacán es una ciudad hecha para los dioses, diseñada para confeir un misterio sempiterno, como reflejo del cosmos y del entorno terrestre que la rodea. ¡Gracias por ver el video! Hay un mito que relaciona la pirámide del Sol con la pirámide de la Luna. Se originó alrededor de 1900 y lo que cuenta es que estaban reconstruyendo la pirámide del Sol, la terminaban y se iban a reconstruir la pirámide de la Luna. La terminaban y se caía una parte de la pirámide del Sol. Entonces se regresaban a la pirámide del Sol, la reconstruían y se caía una parte de la pirámide de la Luna. Esto confundió mucho obviamente a los arqueólogos y a las personas que estaban trabajando ahí y les hizo pensar que estaban balanceadas de alguna manera, terrestre o celeste. Lo que terminaron haciendo fue reconstruirlas simultáneamente, coordinarse sorprendentemente para reconstruirlas al mismo tiempo, hasta que les quedó a como las vemos el día de hoy. Y les hizo hipotetizar que los teotihuacanos muy probablemente las construyeron de esta misma manera, de manera simultánea. La pirámide del Sol tiene la particularidad de que fue construida de una sola vez, fue construida de un solo tajo, de inicio a fin, sin ningún tipo de descanso. Este matodonte gigante se dice que si más de 10.000 personas trabajaran 10 horas al día, todos los días de la semana, sin ningún tipo de descanso, terminarían de construirla en 140 años. Este gran monumento fue hecho a imagen y semejanza de un cerro cercano al sur que se llama Patlachique. Si ponemos atención nos daremos cuenta que tienen exactamente la misma inclinación. Se dice que los teotihuacanos se dieron cuenta que si copiaban el diseño de la naturaleza, podrían evitar deslaves, desbordamientos y tendría estabilidad en caso de sismos. La foto de la pirámide del Sol quería que fuera la estelar, porque este es el emblema más grande de Teotihuacán, es con lo que lo relacionamos. Pero por una prisa innecesaria, una presión también innecesaria, termina siendo un encuadre muy convencional, frontal, en el que ni siquiera se alcanza a ver toda su dimensión, que era lo que más quería capturar. No está bien centrada y apenas si se alcanzan a ver tres de sus niveles escalonados, contrastados por estas escaleras que te llevan hasta la cima. Después de aquí nos dirigimos hacia la pirámide de la luna. Para llegar a ella se debe de caminar sobre el Micaotli, o la calle de los muertos. Se le llamó así por los mexicas porque cuando llegaron y vieron estos edificios flanqueando la calzada, pensaron que eran tumbas de los reyes teotihuacanos. Hay otra versión que dice que los mexicas excavaron y encontraron restos humanos y le llamaron la calzada de los muertos, o calle de los muertos. Sobre este corredor enorme de 40 metros de ancho por 4 kilómetros de largo, hay muchos edificios con el estilo arquitectónico característico de Teotihuacán, el talud tablero. La rampa es el talud que llega a un escalón, el tablero que está recubierto normalmente de tesontle o de estuco modelado. La primera foto la tomé cerca de la pirámide del sol. Es un edificio que separa la pirámide con la calle de los muertos. Quería hacer una composición muy geométrica en la que se viera el estilo arquitectónico, pero también dos edificios muy diferentes. En primer plano vemos un edificio desnudo, por así decirlo, y al fondo podemos ver uno que tiene el recubrimiento de tesontle, un poco más oscuro. La segunda foto la tomé también cerca de la pirámide del sol, en un pasillo que te lleva a la calle de los muertos. Muy inspirada en las fotos y en las composiciones de Juan Rulfo, acompañé el edificio de su entorno vegetal y también de una barda con alambres ahí, que creo que funcionan de manera perfecta, porque complementa las sombras y las geometrías muy angulares y geométricas del edificio con formas un poco más orgánicas, mucha sombra, además de que se alcanza a ver una nube ahí en el cielo. Se ve muy lindo. La tercera foto casi llegando a la pirámide de la luna. Hay muchos edificios con encuadres interesantes, hay algunos con árboles, agüehuetes, hay muchos agüehuetes, más nopales, está el del mural del jaguar, o también unos enrinas como este. Lo que quería hacer era aprovechar el ángulo de la escalera que sube hacia la derecha, contraponerlo o aprovechar el muro derrumbado que sube hacia la izquierda, además del punto de fuga del edificio en general y la persona de lina que se encuentra ahí. Pero creo que por la iluminación, creo que está muy oscuro, entonces no se alcanza a ver mucha textura del edificio, además de que creo que la composición no funcionó como yo esperaba. Al finalizar el recorrido del Micaotli hacia el norte, este desemboca en una gran plaza que está amurallada por unos montículos bajos que parecen como palcos. Y hasta el centro está otro de los grandes monumentos, de los grandes emblemas de Teotihuacán, la pirámide de la luna. Este monumento se caracteriza porque hasta el frente tiene una dosada con escalones, con tableros de tesontle, y detrás de estos hay varios niveles de profundidad, de taludes sobrepuestos que representan sus siete etapas constructivas. Se dice que si trazamos una línea de El Cerro Gordo, la pirámide de la luna, y la desplazamos hacia el sur, llegaríamos a Templo Mayor, en Tenochtitlán. Para la foto de la pirámide de la luna, quería hacer una sobreposición de la arquitectura de la pirámide. Quería poner los tableros de la dosada hasta el frente, oscuros del tesontle muy oscuro. En segundo plano, los taludes de piedra desnuda de la pirámide, y hasta el fondo, el cielo. Básicamente hacer tres niveles de profundidad, divididos por geometría y por iluminación también. Fue un ángulo muy difícil de conseguir, pero creo que al final se logró, y me gustó el resultado. Junto a la plaza de la pirámide de la luna, hay un complejo arquitectónico muy interesante, que se asocia a la élite teotihuacana, Quetzalpapalotl. Dentro de este hay un patio muy bello y muy interesante que reconstruyó Jorge Acosta en los 60's, el patio de los pilares. A estos los adornan unas piedras con bajorrelieves que tienen representadas aves. Hacia el oriente tiene quetzales, que son aves del día, que le dan la bienvenida al sol en el amanecer. Y del otro lado tiene lechuzas, aves nocturnas, que le dan la despedida al sol en el ocaso. Son también notorios los frisos que tienen arriba de los pilares de color rojo, un color muy característico de Teotihuacán. Y sobre estos, unas almenas que coronan todo el patio. La foto pues es un testamento de todas estas características arquitectónicas, de los niveles, las geometrías, las texturas que tienen, la profundidad de los cuartos. Y pues el encuadre creo que pude haberlo hecho un poco más hacia arriba para que tuvieran más énfasis los pilares, los frisos y también las almenas. Pero salió bien. Creo que es una foto que también funcionaría en color. Enterrado debajo del patio de los pilares está un templo muy misterioso del que nunca había escuchado y nunca había visto fotos, el templo de los caracoles emplumados. En este hay murales muy coloridos y muy bien preservados y también pilares iguales a los de arriba, pero estos decorados con caracoles emplumados y con flores que tienen que ver con la creación del mundo. A su alrededor hay varios accesos que están tapados, que fueron tapados por los antiguos teotihuacanos para construir sobre él y de manera contraintuitiva esto fue lo que más me llamó la atención. Pero específicamente me llamó la atención un acceso que no estaba tapado. Entonces la luz del día alcanzaba a bajar y a iluminar el cuarto que estaba dentro de este acceso. Entonces creaba una silueta muy espectacular y con mucha presencia. Y me recordó a una foto de Juan Rulfo en la que toma una foto a una casa derrumbada de adobe en la que en su interior hay polvo levantado, muy iluminado. Entonces se ve por la puerta y también por arriba porque no está techado. Y muy inspirado, inspirado completamente por esta foto, el encuadre fue frontal completamente y fue muy claro el tomar esta silueta y aprovechar al máximo el blanco y negro. Creo que es un fundamento del blanco y negro. Si no hubiera sido un blanco y negro, quién sabe si se hubiera visto tan dramático. Y me gustó mucho porque le da mucha potencia, le da mucho poder y presencia a esta silueta que se ve misteriosa y le da el aire justamente sagrado o misterioso en general de un templo que debería de tenerlo. Es mi foto favorita. Es la que más me gustó. En el punto más sureño de Mikaotli se encuentra la Ciudadela, una grandísima y generosísima plaza que está también amurallada y que converge en un templo, el de la serpiente emplumada. Este es otro de los grandes emblemas de Teotihuacán, las colosales cabezas de serpientes emplumadas labradas en piedra que parecieran brotar de una flor. Estas cabezas están acompañadas de otra máscara que antes se interpretaba como Tlaloc, pero más recientemente se interpreta como Cipactli, el gran monstruo o reptil que habitaba las aguas de nuestro mundo antes de nuestra era. Por Cipactli y por las ofrendas humanas que se encontraron en su basamento, se relaciona a este edificio con el calendario o con el tiempo sagrado o también con la creación de nuestro mundo, el mito del quinto sol de los mexicas. Este edificio también habla de otro de los grandes misterios de Teotihuacán, de su abandono y su destrucción. Porque si nos fijamos, adelante de la fachada que tienen las serpientes, hay otro edificio que la tapa. Este se dice que fue construido por un poder que quiso deshacerse del gran símbolo de la serpiente emplumada para iniciar un nuevo régimen. Entonces, de una manera muy literal, destruyeron el símbolo de la serpiente emplumada en tres de los lados de la pirámide y el único lado que quedó con estos restos fue tapado con otro edificio con una fachada más sobria. Para la foto de la pirámide de la serpiente emplumada, quería sobresaltar obviamente las cabezas de las serpientes, pero también esta historia de censura. Por eso del lado izquierdo se ve la dosada que tapaba la fachada y del lado derecho la fachada con las cabezas. Sin embargo, en este punto del día se había nublado y la iluminación había cambiado dramáticamente. Y se me olvidó cambiar la sensibilidad de la cámara para que saliera más iluminado. Entonces, desafortunadamente, se perdió toda esta información y termina siendo una foto nada más con dos planos en el cual no se alcanza a apreciar mucho. Desafortunadamente, una foto perdida. El resultado final me gustó. Me gustaron la mayoría de las fotos sin embargo, como ya vieron, hay algunas muy buenas y algunas no tan buenas. Entonces, vamos a calificarlas. En primer lugar, como ya asumirán y ya les dije, está la del acceso del palacio o el templo de los caracoles emplumados. Creo que esta es una imagen muy poderosa que funciona completamente y toma completo provecho del medio de blanco y negro. Literalmente es luz y sombra. Tiene mucha textura, está bien expuesto, pero no está bien centrado. Y a pesar de esto, creo que la imagen funciona perfectamente. Primer lugar. En segundo lugar, está el edificio sobre Mikaotli con los nopales. Creo que esta imagen podría ser una postal porque tiene una composición agradable, muestra la vegetación y la arquitectura. También está bien expuesta, tiene mucho detalle y hay una nube bonita ahí. Podría ser una postal. Segundo lugar. En tercer lugar, están los tableros y el talud de la pirámide de la luna. Esta creo que es una composición que toma mucho provecho de los elementos arquitectónicos de la pirámide de la luna. Solo creo que debía haberlo expuesto un poquito más iluminado para que tuviera más detalle los tableros y los taludes. Tercer lugar. En cuarto lugar, están los taludes tableros sobre Mikaotli, porque igual tienen una composición interesante, tienen mucho detalle, están bien expuestas, pero pues no le llegan a la composición de la pirámide de la luna. Después está la pirámide del sol, simplemente porque esta imagen es muy icónica por sí misma. Es una imagen muy poderosa, pero el encuadre está mal. Creo que si la tomara otra vez, haría una toma completamente diferente. Después de esta, está el patio de los pilares. Otra vez, porque creo que es una imagen muy icónica por sí sola, pero cambiaría el encuadre un poquito más hacia arriba y también lo tomaría en color. Hay que aprovechar esos frisos de color rojo. En penúltimo lugar está esta foto que me arrepiento completamente de haberla tomado. Creo que pude aprovecharla en otro lugar, como en el patio de los jaguares o sobre el mismo Mikaotli, pero de otra cosa. Creo que la composición al final no funcionó, no está bien expuesta, no está bien compuesta. No la habría tomado, me arrepiento. Y la última foto, como ya asumirán, está el de la pirámide de Quetzalcóatl, simplemente porque no hay información, solo es esta sombra gigantesca que probablemente a alguno de ustedes le guste. O sea, no es fea, sin embargo, no era mi intención. Yo quería tomar el detalle de la pirámide y pues al final se perdió. Una lástima. Esta vez decidí experimentar con blanco y negro porque obviamente al eliminar los colores le quitas mucha complejidad a tus composiciones. Y creo que esto es benéfico porque en Teotihuacán la gente suele ir vestida muy colorida por alguna razón. Además de que creo que el blanco y negro como es luz y sombra literalmente enfatiza la arquitectura muy angular del estilo teotihuacano. Desafortunadamente no terminamos de ver el sitio arqueológico así que me quedé con ganas de tomar todavía más fotos. Nos hizo falta ver los complejos habitacionales y también el museo de sitio. Así que muy probablemente haya una segunda parte de Teotihuacán. Díganme si les gustaría verlo. Mientras tanto díganme cuál de estas fotos fue la que más les gustó o cuál fue la que menos les gustó o a qué le habrían tomado foto a ustedes. Si ya conocen Teotihuacán qué les pareció y pues nos vemos hasta el próximo video que tratará sobre el centro de la Ciudad de México. Nos vemos. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!